En beneficio de 1,386 niños y jóvenes del poblado Miguel Alemán, elegido Manuel Ávila Camacho y Campos Agrícolas de la zona, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos García, hizo entrega de cheques de becas equivalente a $693,000. La plaza pública de esa comisaría sirvió como sede del evento en el cual los estudiantes de primaria, secundaria y telesecundaria recibieron el cheque correspondiente al primer bimestre del año. Villalobos García recordó por su parte que las becas no son el único proyecto que se realizará en el poblado Miguel Alemán, sino que se tiene planeado continuar los trabajos en el centro de apoyo en la formación de valores, proyectos del sistema DIF municipal, obras de pavimentación y para manejo de aguas residuales.